Bueno, estamos de regreso y bueno, inevitable tocar el tema de lo que está pasando en el ámbito nacional con esta detención de Joaquín Chapo Guzmán. Tenemos imágenes, ya están surgiendo algunas de lo que pasó después de la detención, el traslado de Chapo Guzmán a la Ciudad de México también. Bueno, los tuits que ya, los cuales ya hemos hablado, pero este es el video. Ahí lo llevan. Que se supone que es en el aeropuerto de los Mochis. Oye, igual en una imagen humillante, otra vez sin camisa, ¿no? Así es, lo exhiben. No chaleco antibalas ni nada. Yo venía oyendo que toma las fuerzas federales el aeropuerto de los Mochis, que es un aeropuerto relativamente chico, y lo trasladan en esto, en un Lirget, como el de Muriño. Sí, no esperamos que llegue bien a la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo cambia esto el escenario? En Guanajuato también fue capturado, no alcanzamos a dar la nota ya, un personaje que está identificado como un alto perfil criminal. Del cárcel del Golfo. Muy buscado en los Estados Unidos, aquí en Cueramaro, en el municipio de Cueramaro, muy cerca de Irapuato. Este es el personaje, ¿verdad? Ignacio Montes, león. Ignacio Montes. Conocí como la guayaba. Ignacio Montes. Bueno, de pronto nos han sorprendido con estas dos detenciones. Se supone que este cabecilla estaba prácticamente escondido en Cueramaro, realmente no era su zona de acción. También aparentemente su zona, bueno, está evidentemente más inclinada hacia lo que es la parte oriente del país. Bueno, esto fue boletinado ayer, incluso también por la propia Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero ahí mismo indicaban, bueno, el operativo con la cuenta de la Policía Federal y la unidad de investigación con la coordinación de la entidad estatal. Bueno, estos anuncios se hacen en momentos en los que realmente la popularidad, la imagen internacional de Enrique Peña Nieto, pues no venía muy bien posicionada. Comentábamos antes de entrar al aire, al inicio de esta emisión, bueno, pues estaba muy cercano también el editorial de New York Times, donde precisamente mencionaban cómo a la mitad de su gestión Enrique Peña Nieto ya no estaba muy bien posicionado, incluso pues ya lo señalaban, pues ya como un, si no como un fracaso total en su sexenio, sí ya con unas deficiencias marcadísimas. Luego también se sumó un trabajo periodístico de Anabel Hernández el fin de semana, que se publicó en la revista Proceso el lunes, bueno, con una investigación, una filtración por parte de gente allegada a la Barbie, que fue detenida durante el sexenio de Felipe Calderón, pues en el que se mencionaba que la Barbie tenía información muy delicada, pruebas contundentes según esto, de los nexos que tenían con el crimen organizado tanto Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, que él ofrecía entregar estas pruebas al gobierno norteamericano, bueno, pues para recibir finalmente algún tipo de prebenda dentro de su proceso legal. ¿Qué es lo que motiva que cambie su declaración y a declararse culpable ante la justicia americana después de haberse declarado? Que eso finalmente ya está comprobado, eso no es una filtración, él se declaró culpable, pero mediante algún tipo de negociación. Lo que no se conocía era qué negociación y se especulaba que esto, y además se especulaba algo, pero esta, recordarán la imagen cuando es capturado, esta como sonrisa, esa cosa, ¿no? Sí, se especuló que eso era lo que él estaba pensando. Una de las sonrisas más especuladas después de la de la Mona Lisa, ¿no? ¿De qué se reía? Bueno, yo he visto algunos memes que dicen, bueno, ahora ya sabemos de qué se reía, ¿no? De esta posibilidad de intercambio de información a cambio de un trato diferente por parte de la justicia americana, que, bueno, para que, bueno, esa no la haremos de ver, ¿no? Pues será procesada en las áreas de inteligencia del gobierno americano. Bueno, yo en torno a la captura del Chapo, yo sí, a ver, quiero creer que esta es una captura generada a raíz de una búsqueda intensa, ¿no? La poca información de la que se dispone hoy es un enfrentamiento en la madrugada en una zona urbana de Los Mochis. Sí, delicado de en sí, ya delicado. Y que de este enfrentamiento el Chapo sale huyendo, se refugia en un hotel, tal parece estos hoteles así como de negocios, ¿no? Sí, ejecutivos en las afueras de Los Mochis y el operativo continúa allá y es capturado en esta zona. Se decía que intentó escapar por la alcantarilla del hotel. Sí, y por eso también esta forma en la que este vestimiento y esta apariencia tan sucia y todo, con las desventajas de que, bueno, pues Los Mochis aparentemente no tienen una red de drenaje como la que tiene Mazatlán o Culiacán y que se supone que usaba. Yo creo que, si bien es cierto, como menciona Javier, llega en un momento crítico en torno a la opinión que hay del presidente de la República, también llega en el momento en que llegó. O sea, a mí me costaría trabajo creer que... Una arquitectura. Ajá, que estuviera capturado y que en este momento lo presentan. Y me cuesta trabajo también creer que esto va a recomponer una imagen. A lo mejor va a generar una buena imagen estos días, en términos mediáticos, y eso ustedes lo saben. Un manejo de medios, nada más. Sí, nada más. Por lo menos distrae, distrae en el momento más crítico. Pero no va a ser suficiente para... Exactamente. Es algo para... un muro de contención temporal. Les falta un factor a tomar en cuenta, la elección en Sinaloa, donde hay 12 aspirantes. Ajá. También puede cambiar. Ahí sí puede afectar el equilibrio de fuerzas. Y porque, a ver, uno de los memes que antes de entrar al segmento decía, bueno, ahora necesitamos que recapturen al peso, ya va en 18-20, ¿no? Y que alguien lo... O sea, no compone ni siquiera el escenario financiero, ¿no? Y eso es algo mucho, muy grave. Porque no depende de la captura del Chapo, depende de un precio de petróleo. Exacto. En el suelo, casi. Y de la economía china. Casi estamos pagando para que nos compren petróleo. Sí, captura del Chapo definitivamente no recompone la confianza de los inversionistas. O sea, es algo que pasa... Ni recompondrá mucho la imagen. O sea, a lo mejor aparece un gobierno de Peña Nieto abocado, pues, en la captura, que ahora tendrá el reto de... ¿a dónde va el Chapo? O sea, en la estradita, sí... Que será un conflicto legal bien interesante, Fer, porque el Chapo está purgando una sentencia mexicana. Sí, sí. La orden de recaptura se da por... para que concluya esta sentencia. Entonces, va a ser muy difícil, digo, yo no conozco a fondo este tipo de tratados, pero va a ser muy difícil que legalmente se encuentre la cuadratura para suspender esta sentencia mexicana y poderlo pasar a que purgue las sentencias o las... o bueno, más bien las acusaciones que hay en Estados Unidos, ¿no? Será bastante complicado. Pero imagínate el clima en el que se desempeñan los custodios del lugar a donde vayan a llevar al Chapo. Hay detenidos cualquier cantidad, 40 elementos de Almoloya, del penal de altiplano, directivos, empleados de menor nivel. Entonces, cualquiera dice, vamos aquí, o nos mata el Chapo, o el gobierno nos encarcela, o qué vamos a hacer. Ahora va a ser... México ya mostró que no tiene ninguna infraestructura segura para tenerlo detenido. Hay una que se supone tenía toda la estructura, impacta en Guanajuato, el penal de máxima seguridad de Ocampo, exactamente. Creo que habría que observarlo, ¿no? Porque incluso ahí es donde remitieron a dos de los custodios, si mal no recuerdo, que fueron acusados de facilitarle la huida al Chapo Guzmán. Es uno de los más... de los penales más nuevos que tiene el país. Es uno de los que se supone... ¿Es de alta seguridad? ¿Es penal federal nada más? Es penal federal. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede, porque yo coincido contigo. Finalmente, no hay que evitar que el poder del Chapo Guzmán, el poder de cada uno de los grandes capos en México, trasciende más allá de una captura y un encarcelamiento. Y bueno, la fuga del Chapo, sus dos fugas, es una muestra tajante del poder que ejercen. O sea, es que va más allá de la infraestructura. Puedes tener muros, puedes tener lo que quieras, pero la corrupción es algo que corroe. Y que precisamente es parte de la mala imagen. Te pones en medio, ¿no? Les menciono otra cuestión. El comis... ¿Cómo se llama esto? El secretariado de seguridad, que ahora depende de la Secretaría de Gobernación, tiene una seria crisis financiera. Por eso no le pagan a los hoteleros... ¿Dónde va la gendarmería? En todo el país, el gasto de la gendarmería, porque hay un problema presupuestal grave. Entonces, tampoco hay así como que todos los recursos para poner este... Y fueron parte de nosotros del mismo esquema, custodios de penales y la gendarmería nacional. Sí, será muy interesante ver... Ahorita el Chapo va a México, se supone que aterrizarán algunos de los hangares o de PGR o de Marina. Y luego, o sea, estando en Ciudad de México, vamos, pareciera que la ruta... Que lo llevas al Aceido y al penal del Altiplano otra vez, o va a Tamaulipas, al otro penal de máxima seguridad que hay. No recuerdo dónde está el otro, porque son cuatro en total en el país, ¿no? O cinco. Puente Grande, por donde ya... Puerta Grande, que ya... Bueno, pues ya... Creo que ya sería absurdo llevarlo otra vez a Puerta Grande. O sea, les quedan muy poquitos, ¿no? Entonces, sí será muy interesante ver el diseño que establece el gobierno en torno a seguridad, porque después de que nos habían vendido la idea de que estaba súper vigilado... En el sexenio de Felipe Calderón se hizo una operación para simular la captura en aguas internacionales del tigrillo, de los hermanos... ¿cómo se llaman? Los Arellano Félix. Arellano Félix, sí. Porque México no puede tenerlo. Pero entonces ahí siempre hubo la confusión de si hicieran aguas internacionales o si adrede los que lo capturaron, se los llevaron hasta las aguas internacionales para evitarse la extradición. Sí. Yo creo que seguramente en la mesa ahorita del gabinete de seguridad debe estarse valorando, entre otras cosas, la extradición. Yo lo veo un tanto complicado, pero seguramente es una de las cosas a valorar. Y otras, las medidas que habrá en torno a ello. Porque además cualquier desplazamiento que se haga en torno a Chapo significa una sobreprotección, ¿no? Para evitar el... Volvemos a lo mismo, nada más, o sea, se trata de la credibilidad. Ya el mexicano ya no tiene ninguna credibilidad en el sistema de justicia, ni menos en el sistema penal. Y hablando de sistemas de protección, ya nada más para finalizar, no olvidemos que este es el año crucial para el Proyecto Escudo, volviendo ya al tema estatal. Este año se deberá presentar, el órgano de fiscalización superior deberá presentar la última auditoría enfocada a la operatividad del Proyecto Escudo. Lo escribimos a mitad de la semana en nuestra columna de récord, Fernando. El 2012 fue dedicado, perdón, el 2013 fue dedicado a vigilar lo que fue el proceso de contratación, el 2013, la colocación, es decir, el cumplimiento por parte de la empresa Seguritech de los sistemas de seguridad, al parecer se ha cumplido hasta ahí. Y este último año, 2015, el año que terminó, se enfocaron a auditar ya lo que es la efectividad del programa Escudo. Es un tercer resultado que deberán presentar. No hay fecha marcada, evidentemente yo creo que estará eso atado a los tiempos políticos, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Es necesario conocer cuál es el costo-beneficio que se recibió por este millonario, multimillonario, este programa de seguridad, que en algunos estados ya se ha replicado, por cierto. Bien, pues llegamos hasta aquí. Esta fue nuestra mesa de Interlinea. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Fernando. Arnoldo. Muchas gracias. De pronto ahí, de vez en vez, te quedas sin voz. Me ando quedando afónico ya. Adelante, despide. Perfecto. Les agradecemos mucho seguir con nosotros. Este fue nuestro viernes de Interlinea semanal. Los esperamos el próximo lunes en Punto de la Una, con este nuevo formato de la revista de la Una que hemos tratado de trabajar para usted. Les agradecemos mucho. Muy buen fin de semana. Buena tarde. Seguimos en contacto en las redes sociales. Gracias.